Y hay que ponerla a trabajar, hay que fantasiar. Benny Welsh viene a decirnos si esas fantasías nutren el deseo sexual, loguita. Estamos en una discusión muy terrible y Benny nada más voltea a vernos, porque Sonia dice que las fantasías, eso son fantasías y no las hace uno. Y yo soy del club de que por qué no, a lo mejor uno no las puede copiar, las que estén cerca de su alcance y las que usted considere que puede, ¿no? Pero no estamos diciendo si sea bueno, malo, regular, estamos nada más hablando de las puras fantasías, mi querida Benny, ¿cómo está? Muy bien, Holguita, muy feliz, porque hoy sí vamos a entrar en un tema bien padre, porque actualmente le genera mucho estrés a las personas. Sí. Desde esta parte de las fantasías se llevan a cabo o no, o si son fantasías o no. A ver, así les digo, así les digo que la fantasía para el sexo es como el aire para el ser humano. Si no hay fantasías en la parte sexual, se pierde uno de los alimentos más importantes para el deseo sexual. Claro. Entonces, en casa a la persona, o por género, las personas que mayor tienden a perder esto de la fantasía es la mujer sobre varón. Porque varón, como su estímulo sexual prioritario es el ojo, él con que ve una imagen que le parezca excitante ya se hace todo su cuento, ¿no? Y como está más adentrado en este tema de que, bueno, parece que la sexualidad es un poquito más permisiva para él, pues bueno, fantasía. La mujer se nos olvida, porque nuestros estímulos sexuales no están tan a flor de piel, entonces en el día a día no tienes el choque con la parte sexual. Entonces piensas en todo y fantasías cuando tu hija se case y cómo va a ser tu yerno y cuando tengas nietos, pero no fantasías en algo tan tangible. Sin embargo, nuestra parte de la sexualidad inicia con una fantasía. Y Olguita, tú me comentabas algo muy padre en Afuera del Aire, todas fantasiamos con un príncipe azul. Claro. Los cuentos maravillosos son fantasías. Así es. Cuando a ti se te ocurre que venía el príncipe y va a salvar a Blancanieves, y Blancanieves, bueno, está tendida ahí con la manzana y todo, ¿tú te imaginabas tendida también? ¿Y cuándo va a llegar ese príncipe azul a darme ese beso? Beséle eso de amor, ¿no? Entonces, las fantasías en una pareja, sí, se valen. Son parte de tu estímulo sexual. Claro. Y se vale hacerla si el otro está de acuerdo. Ese es el único rubro importante. Yo, hay que poner mucho ojo para las fantasías cuando interviene un tercero. Uf. Porque a veces, en esta parte de la fantasía, decimos, ay, a mí me gustaría que ella estuviera con otro hombre, y yo ahí, o yo por acá, y tú por allá, y como cuatro, y como tres, o seis, o no sé. Pero todo es organizado, ¿no? Todo es organizado, sí, claro. Y con reglas, fíjate, fíjate. Todos de acuerdo. Fíjate que sí hay reglas de juego. Sí, claro. Eso es bien importante, porque la gente que no está muy adentrada en el tema de los swingers o de las extraparejas, dicen, bueno, ¿y qué? Hay dos contra todos. No, 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 es un juego. O sea, hay reglas. Y lo más importante es que si tú vas a hacer y vas a llevar a cabo una fantasía donde esté, o donde intervenga un tercero, hay que pensarle bien. Si después mi fantasía no se vuelve en mi contra. Claro. Nomás hay que echarle ojo en eso, señora. Señor. Señor, si ustedes van a hacer, van a llevar a cabo alguna fantasía, se vale siempre cuando el otro esté de acuerdo y pensarle bien si al momento no me voy a sentir incómodo. Ahora, ahora, pienso que como sociedad todavía no estamos preparados ni para hacerlo abiertamente ni individualmente, porque la verdad, el esposo te podrá decir, ay, no, sí, mira, vamos a hacer esto. Y a la hora de verte con otra persona, bueno, va a ir con el macete. Entonces, esa sí es una verdadera fantasía, pienso yo, pienso yo, humildemente, para nuestra sociedad, para, bueno, a lo mejor cada quien libre, sea lo que quiera. Pero puede funcionar. Sí, actualmente ya, actualmente hay muchos sistemas que ya lo permiten, pero lo que sí hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien. O sea, sí hay que echarle bien esta parte de, a ver, espérame, la fantasía, ¿qué puede pasar? Pero, de ahí en fuera, si tú tienes sexo y estás fantaseando con tu príncipe azul de cenicienta, se vale. Eso es lo que yo te quería preguntar, porque hay fantasías que te pueden estar en la mente, pero que no necesariamente las haces, ¿no? O sea, se quedan a nivel de fantasía. Se quedan a nivel mental. Pero, pues, son procesos mentales que puedes tener. Pero dijeron, mi querido Víctor, hay que decretar, señora, si dentro de su fantasía está irse al nevado de Toluca y hacerlo sobre la nieve, ¿verdad? En el frío. ¿Por qué no? Se puede hacer. Esa es una fantasía, no es un antojo. Y el disfraz. O eso es creatividad también, echarle creatividad a la relación. O los tacones, la fantasía de que me tengas encima y todo, así como un poquito más rudo. Eso sí, el que proponga la fantasía, mire, como director de escenas y póngale punto y coma qué quiere, qué no quiere y cómo lo quiere. Porque luego lo dejan así de, ay, ¿por qué no te vistes de caperucita? Y tú sales con tu super vestido de caperucita y te llevas, ah, no, yo quería el tradicional, no el de tanga. Ahora, hay este punto que es muy importante. A veces... ¿Tú es fantaseado, Holguita? Claro. Oye, eres como toda una fantasía sexual y dice que no voy a decir a la idea. Lo voy a decir a la idea. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si platicaste la fantasía con tu pareja? Y en ese momento estaba de acuerdo, pero a la mitad del camino ya no le gustó. Ah, siempre que se ponga un no, se respeta. En cualquier momento del juego. Porque igual ya no me gustó. En cualquier momento del juego se tiene que plantear esta parte de cuando yo diga que no o algo ya no me está gustando, se prega. El que diga que no ha fantaseado está mintiendo. No tiene sexo, Holguita. No, no está mintiendo porque nosotros tenemos fantasía de todo tipo. No nada más en el sexo, de todo tipo. Ay, pero vamos a hablar de estas padres del sexo. ¿Cuál es? Así. Una que hayas hecho. Ay, los disfraces. Los disfraces son una buena fantasía, fíjate. Sí, me tocó de calabaza en Halloween pasado. Mira, quisiera yo decir algo muy feo con esto del relleno de las calabazas, pero la verdad es que sí va a ir así un poco, muy intenso mi comentario. Pero sí, los lugares también pueden ser una fantasía. Los lugares son una fantasía. Si usted no tiene fantasía, le voy a dar un tip para fantasear. La lectura erótica. Cuando tú lees... Ajá, los libros estos son novelistas. Las novelas eróticas. Hay unas novelas buenísimas. Oigan, déjenme decirles, lástima que no les puedo decir el nombre porque no me acuerdo. He visto una película maravillosa que duró tres horas. Nunca se dieron un beso hasta el final y fue un beso muy respetuoso, así como de horario de seis de la tarde, pero uno con su mente cochambruda. Pensaste en todas las posibilidades y este amor que nace entre dos personas que era imposible. Bueno. Claro. Y todo mundo pensaba varias cosas y en la película nunca salió absolutamente nada. Los relatos eróticos te van a ayudar a ejercitar la mente. Ahora bien, cuando tú propongas una fantasía, por favor, el otro que no piense que ya lo hiciste en alguna vida. ¿No lo has hecho? ¿En alguna vida? Sí, de verdad. Te dicen, es que ¿con quién lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, lo imaginé, lo pensé. Y usted cuando esté cocinando, señor, que generalmente es a la mujer a la que se nos mueren las fantasías sexuales, reúna esos elementos que le parecen eróticos y haga su cuento. Arme su cuento y no sabes qué vitalidad le da al sexo, mi querida Luis. Claro que sí, pero yo insisto. ¿Sonia? Seguramente. Yo insisto, no se le mueren a nadie las fantasías. ¿No se le qué? No se le mueren a nadie las fantasías. Pero hay que practicar. Pero es parte de la creatividad. Yo creo que es parte de la creatividad que puedes tener en la relación todo el tiempo, ¿no? Empieza con los tacones, con el lápiz labial, con cosas sencillas que tenemos en casa. Y luego ya le va subiendo el nivel. Pero decrete.